Desde el año 2019, CARE, a través del financiador de la Fundación Pepsico, venimos implementando el proyecto Ella Alimenta al Mundo, el cual ha sido ya implementado exitosamente en diferentes países como Perú, Uganda, India, entre otros. Y este año, hasta el próximo, vamos a estar implementando Ella Alimenta al Mundo, Colombia. El objetivo del proyecto Ella Alimenta al Mundo es contribuir a la seguridad alimentaria y a la nutrición de los hogares rurales. Para Colombia, hemos focalizado el departamento de la Niño, específicamente vamos a trabajar con pequeños agricultores de papa y hortaliza. Nosotros les habíamos solicitado desde la Secretaría de Agricultura que se diera la oportunidad e iniciáramos en los corregimientos de tradición de cultivo de papa, como son el corregimiento de Catambuco, el corregimiento de Santa Bárbara y el corregimiento de El Socorro, donde iniciamos ya las caracterizaciones y socialización del proyecto. En cabeza de la organización CARE va a resaltar, a empoderar a la mujer y que se sienta que es capaz de producir, de comercializar y sobre todo de creer que podemos hacer empresa en el campo. Aquí estamos en la vereda Campanero, que nos colaborarán, porque aquí somos productores en papa, entonces me parece muy bien que hayan venido aquí, que nos colaboren en capacitaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.